Ya empezamos con la primera ruina. Vamos. ¿Qué pasa, Málaga? ¿Cómo estáis? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué ilusión estar aquí con vosotros! Tomás, tío. Estamos súper contentos de estar aquí con vosotros. Casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Ya acaban en ras. Ya acaba el show solo a empezar. Bueno, estamos flipados de estar aquí. Ya de entrada os lo digo. Además, es que... He perdido la libreta para apuntar cosas. Te cojo un papel. Vale, no pasa nada. Casi no estamos aquí. Porque la primera ruina pasó en el aeropuerto ayer. Que es que ayer... A ver, nosotros veníamos en Ryanair, ¿vale? Esa es la primera. La primera ruina. Pero en el Priority. Que es como que... A ver, ¿quién te crees? Pasa en Ryanair. No te flipes tampoco, ¿no? Sí, sí. Entonces llegábamos tarde, llegábamos tarde al aeropuerto. Y llegamos a la puerta de embarque y vemos como una cola y es como, bueno, pero nosotros tenemos Priority, ¿no? Entonces como que... Somos ricos. Nos saltamos la cola y empezamos como a andar ya por el finger llegando hasta el avión y de repente como seguridad, como, perdona, perdona, perdona. Señores flipados, ¿dónde van? ¿Dónde van ustedes? Tenemos Priority, como todos estos. Como todos los que habían en la cola de 50 personas. Había el piloto en la cola. Tener Priority en Ryanair es no tener nada. O sea, es como el piloto de Ryanair no tengo ni... O sea, haz la cola, cabrón. Sí, sí. A mí me... Alguien, aplaudidlos que alguna vez hayas viajado en primera en un avión. ¡Hostia! Muy bien, muy bien. Yo solo una vez, ¿vale? Y fue porque estaba de vacaciones yo solo y me rompí la... O sea, que es muy poco primera clase, por tu parte. Pero fíjate cómo llega la primera clase, que es que me rompí el tobillo allí y como tenía que ir estirado, de vuelta me pusieron en primera clase. Yo no lo pagué. Caray. A los 10 minutos odiaba a la clase turista. A los 10 minutos era, joder, qué ruido hacen. Y yo estaba allí de gratis, solo porque no podía ir estirado. Y era, esta gente no se va a callar. Yo he olvidado mi origen. Yo tenía que estar allí. Y en 10 minutos ya tenía actitud de rico sin ser. Y ahora es un cretino. Sí, sí, sí. Es decir, es que esta pobre gente, claro, nunca van a ver esto. Y es decir, tú te has roto un tobillo imbécil. Sí, vas a estar un año de baja. Quizá que aforas. ¿Qué es lo que pasó? Pero bueno, tuve mis cuatro horitas de lujo. ¿De lujo? Que no te las quitará nadie. No, y además drogado porque me dolía mucho el tobillo. Muy bien. Y me ofrecieron operarme. Bueno, en primera clase yo creo que todo el mundo va drogado. Eso sí. No, no, tú lo que pidas es poner un poquito de cocaína. Te lo están en bandeja, sí, sí. Que menos, ¿no? Por el precio. Pero más pequeñita, ¿no? Como los años. Ay, qué mona, ¿no? Que me la ha preparado pequeña. Me la guardo para casa. Bueno, vamos a hacer un poco de encuesta. ¿Cuántos de vosotros venís por primera vez a La Ruina? Aplaudid la gente que viene por primera vez a La Ruina. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién de vosotros repite? ¿Quién ha visto La Ruina anteriormente en directo? Nadie. Es que igual deberíamos haber empezado por ahí. Bueno, claro, no sé, pero me apetecía como el aplauso. No, no, de repente si alguien ha venido de Málaga a Barcelona solo por La Ruina, vamos. Hombre, claro. Es una ruina, sí. Entiendo que es difícil conseguir entradas en Barcelona, pero ahorita está Málaga a ver el show. También me haría sentir muy responsable. Tampoco está tan bien este show, yo creo. ¡Vitoria! ¡Septiembre de 2014! ¡Irruina! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! 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 ¡Invitado! ¡Qué ilusión! ¡Os ha tenido que haber habido con nosotros a Málaga! ¿Qué tal, ¿y cómo estás? Septiembre de 2014, Vitoria, Ciudad de Vitoria. Pero, pero... ¿Has estado en Málaga antes o...? Eh... Hola, Málaga. Septiembre de 2014. Septiembre de 2014. Hoy cierro mi trilogía de parecía que iba a follar, pero... Pero Igui Rubin. Vale, trilogía. Ya firmaría yo porque fueran tres veces. Vale. Estaba en Vitoria. En Vitoria... En Vitoria Gasteiz. Se celebra en septiembre el Festval. ¿Sabéis qué es? ¿Festval? ¿Festival? Fest... FESTV, que es un festival de televisión. Es donde se presentan las series de televisión, programas... No, no nos han invitado nunca, ¿no? No. Ya no habéis hecho nada en la tele, o sea... Bueno, bueno, es verdad que no nos han censurado nunca por hacer un monólogo, ¿verdad? Vitoria, septiembre de 2014. Yo estaba trabajando de guionista junto a Dani Piqueras en un programa que presentaban Juan Damián y Marron del Olmiguero. Ellos tenían un programa y de buen rollo fueron a Vitoria a presentar el programa y de buen rollo nos dijeron a los guionistas, os invitamos a venir y a pegaros la fiesta y en Vitoria con nosotros. Como yo creía que nadie en la industria del espectáculo hacía esto. ¿Nadie piensa en los guionistas nunca? Nunca. Vale, en la gala se daba el premio a toda su trayectoria profesional a Juan y medio. Muy bien, muy bien. ¿Mola por qué? Juan y medio, tío. Juan y medio puede ser que lleve tanto tiempo haciendo ese programa en Canal Sur, que haya entrevistado abuelas, que entrevistó antes como niñas, ¿ya? ¿Sabes? Como que él sigue allí haciendo ese programa. El doblete de Canal Sur. Sigue ya una vida entera de esa persona. Si nos conocemos, si estuviste aquí cuando tenías cuatro años y yo sigo siendo aquí. El niño gracioso que contaba chistes, ahora es el viejo gracioso que contaba chistes. Esto no viene a caso de la ruina, pero Juan y medio se trajo no a sus guionistas, sino a todo su equipo pagado por él para ver el reconocimiento en vitoria a su trayectoria profesional y le dio el premio David Summers de los hombres G. Muy bien. Porque él empezó su carrera siendo, ¿sabéis? Era el chispa, el roadie de hombres G. ¿Juan y medio? ¿Juan y medio trabajaba para hombres G? Sí. Hostia. No quiero que Juan y medio eclipse mi ruina ahí. No, no. De repente está cogiendo un peso. ¡Que pase Juan y medio! Ahora igual nos vamos al rollo corazón. ¿Pero Juan y medio no estuvo con Lolita, puede ser? Juan y medio, en esa gala, fuera de gala, hizo el comentario más Juan y medio que yo he oído en mi vida. ¿Qué fue? Que no salga de aquí. No, no, no casi. Estaba hablando, creo que era con Damián, y de repente están ahí fuera y dicen, las galas, qué coñazo las galas, estas galas son un coñazo, y yo solo vengo porque siempre acabo follando. Y ojo, 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 dice, coge así a Damián, que no conocía, no era amigo, y dice, a mí me gusta mucho follar, yo follo como una metralleta, ratatatata, actrices, modelos, bailarinas, ratatatata, como una metralleta. Pero tío, pero, 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 guau. ¿Estás pensando si fue emitir esto? Jamás, no sé, jamás hubiera dicho de Juan y medio. Folla como una metralleta. Bien. ¿Vale? Haciendo mucho daño, es como eso. ¿Va a ser tan raro verlo de nuevo? Nadie. Nunca lo veré con los mismos ojos, nunca más. Nadie ha acabado contento después de probar una metralleta. Bueno, pues, él se ve así. Y luego salimos de fiesta. Juan y Miedo, un poco. Lo de palabras, el primero, bien, bien. Salimos de fiesta, gran borrachera, yo compartí una habitación con Dani Piqueras, esto es importante para la historia. Bien, vale. Porque yo ligué con una chica, de allí, de Victoria, bien, bien por Iggy, y fui a... Gracias, Juan y medio, está ahí llena. Te lo dije, te lo dije. ¡Vamos a metralleta, Iggy! Te lo dije, Iggy. ¡Vamos a metralleta! ¡Vamos a metralleta! ¡La Kalashnikov grande! Vale, la chica y yo íbamos muy borrachos los dos. Llegamos al hotel... Ahora entiendo. Así también... Los dos, ¿a cuál peor? Ella se verá en la historia que iba un poco más borracha que yo. Llegamos al hotel y yo me dije, claro, ahora va a venir Dani Piqueras y en la habitación en la que estamos juntos va a encontrar que estoy yo con esta chica, entonces voy a dejar pagada una habitación para él. ¡Caray! Hubiera sido más inteligente que coger una habitación para mí y no decirle al de recepción el primer pelirrojo que vea de él esta llave. Y llegó Pablo Motos de repente. Subo a la habitación y yo voy a la cama y la chica dice, voy un momento al baño. Y como vas borracho no se mide muy bien el tiempo, pero yo hubo un momento que yo dije, lleva 45 minutos en el cuarto de baño. Entonces yo llamo, no responde, entro y me encuentro, escena dantesca, ella estaba sentada en el váter, inconsciente, apoyada en el lavabo, previamente habiendo vomitado en el lavabo. ¿Sabes cuando haces como doble dragón? ¿Sabes? Sí, sí. Como que va que no cierra, ¿sabes? Como por todo cubierto de da... Y eso es lo que se veía, que igual había más ruidos. Lógicamente había lío. Había lío. Había lío en Río. Bueno, pues yo la despierto, ella así como medio tal, se viste, se mete en la cama, yo me tiro una hora limpiando el baño porque aquello estaba indecente, ya seis o siete de la mañana y nuestro tren salía a las diez y media. Ya. ¿Vale? Me he hecho a dormir, siguiente recuerdo, boom, 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 golpes en la puerta. Sí. Dani Piqueras, yo inconsciente, la chica allí durmiendo, me dice, son las diez y diez, sale el tren en veinte minutos, vamos a perder. Entonces yo hago, hacemos las maletas como, habéis visto Merlín en Encantador, cuando hace hoquiti, poquiti, poquiti, me he retado a entrar a las cosas como mágicamente, todo, todo. A recoger la habitación súper rápido, hacemos la maleta, salimos corriendo, llegamos a la estación de tren de Vitoria, segundo camión estelar de la historia, José Coronado diciendo, por poco, chicos. Y se fue, ¿eh? Por poco, chicos. Hasta luego. Llevo a Madrid. Otro que también te podía haber dicho yo. Aquí vengo yo a los festivales. Como un bazooka. Como un bazooka. Vamos, vamos. Llevo a mi casa, resaca, bestial, y ese proceso como cuando vuelves de viaje, como muy deprimente, de como deshacer la maleta, tal. Deshago la maleta, empiezo a llenar la lavadora y de repente de la maleta saco una camiseta de palabra de honor negro. Que es una prenda que no suelo llevar yo. Es verdad, es verdad que no la llevo. Y siquiera en los festivales de tele, ¿no? No, no. Y digo, ¿qué hace aquí esta camiseta? ¿Cuándo he estado yo con...? Oh, guay. Y yo, hostia, y de repente entro en mensajes de Facebook, en aquel entonces, solicitud de mensaje de Facebook y paso a leer el mensaje que recibo. Buenas, ¿qué tal el viaje? Qué maja es, qué maja. Es que... ¿Qué detalle? Oye, no sé si no te has dado cuenta, pero te has llevado mi camiseta. Así que me he tenido que hacer algo para taparme con una bolsa de basura. Imagínate la cara de los de recepción y de todo Vitoria cuando me han visto volviendo. Dios. Dios. Me ha parecido ver en tu móvil que no hay respuesta. No, sí, sí hay. Ah, sí hay, sí hay. Sí, vale, vale. Le dije, perdón, perdón, perdón. Y luego, muy mal elegida la frase. Dije, hice la maleta como un psicópata. Como queriendo decir muy rápido, pero claro. Sí, sí. También, sí, sí, sí. Abierta interpretación. Era la frase más afortunada. Era la frase... Es que cuando hago la maleta soy una escopeta yo. Sí, yo soy una escopeta cuando... Wow. Hostia, oye, algún día a lo mejor hacemos la ruina en Vitoria. ¿Tú oído? Porque a lo mejor... Bueno, tienes el contacto. Tengo el contacto. ¿Podemos llamarla? No, ¿verdad? No sé, seguro que sí. Es súper maja. No tengo contacto telefónico. Tengo... Vale. No ha habido más... No coleo el asunto, no. No coleo, ¿eh? No coleo nada aquella noche tampoco. La ropa, no coleo nadie. ¿Y te la has puesto alguna vez la camiseta suya o...? ¿La tienes? ¿La que está? No, no la conservé. No recuerdo qué hice con ella. ¿No? Pero tú eres un poco coleccionista de ropa, porque tu primera ruina también había unas bragas allí que... Como un psicópata. Hay un patrón aquí. Aplausos para la ruina de Igui Rubin. Me ha sudado el bigotillo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos contáis aquí en Málaga. Primer nombre, primer nombre. Sacó un papel. Ahora vamos a ver. Os toca a vosotros. Venga. Abridme una cerveza, que yo voy a leer boletito. ¿Quién es Gil Sánchez? Gil Sánchez. Ahí está. Un aplauso para él, por favor, que suba al escenario. Por aquí. ¡Dale, Gil! ¿Qué tal estás? ¿Gil es nombre o es apellido? Esa es mi primera ruina, que es nombre. Es nombre, Gil. Ahí ya... Bueno, es un nombre como cualquier otro. ¿Pero es un diminutivo de algo? Oh, oh, oh. Eh... Ya. Ahora lo entiendo. Claro. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Hace dos semanas fui al espectáculo de Grison y de Jaime Garavaca. ¿Sí? Le dije el nombre y se resistió en hacer el chiste. Es que... Es que son mejores personas que nosotros. No tenemos tanta clase. Perdón, Gil. ¿Cuánto bullying sufriste de pequeño por ese nombre? Pues mucho. Pero bueno, ya... Por suerte ya Natalia te hace bromas sobre el nombre, ¿no? Ya pasa desapercibido. Muy bien. Tiene que ver tú... ¿A qué te dedicas, Gil? Eh... Pues soy economista, en teoría, en el título, pero ahora mismo estoy en paro. Bueno, bueno. No pasa nada. Entonces, por tu atuendo deduzco que te dedicas solo a los porros actualmente. No es como cuando has centrado tu carrera... Correcto. Para hacerlo radiofónico, lleva una camiseta de colega donde está mi coche y riñonera, que normalmente la gente elige y tú has sido full fumado. Sí, sí, sí. Adob. También... Está bien, y mola. Sí, sí, sí. También te digo que economista es algo lo más increíble que puede... O sea, para mí no entiendo nada de lo que hace mi gestor. Algún día estaré en la cárcel y... Porque no sé nada de lo que... Eh... Yo tampoco lo entiendo, va. Tal vez sea ese el problema. Claro. A lo mejor... Pero no eres gestor, ¿no? No, no, no. Imagínate, esta es nuestra ignorancia, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con dinero. No, no, si esa es mi ruina, que sé lo mismo de economía. Y te has sacado la carga. ¿Tiene que ver algo de tu ruina con tu trabajo? Eh, no, no, no. Mi ruina es más terrenal. Mi ruina es... Mi ruina es... Mi ruina es parte del mundo de los dioses de la economía, ¿no? No es ruina metafísica. A ver, es... Mi ruina empieza cuando tenía... Estaba en primero de eso. Imaginaros a un... A un Gil pre... Eh... Preadolescente. Post-puber. Pre-porro. Post-puber. Y entonces yo estaba en mi cama después de haberme duchado. Y... Va a haber mucho daily routine, Gil. Va a haber como todos los pasos de tu día. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces estaba ahí como... Como desnudo, sin... Sí. Sí. Con la toalla ya afuera, que ya estaba seco. Como desnudo quiere decir desnudo, ¿no? Y a mí... ¿Qué qué? Como desnudo es desnudo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Imaginar esto es ilegal, creo. Sí, sí, sí. O sea... Ahora mismo es como... Estoy intentando evitar el pensar esto porque es ilegal este pensamiento que estoy teniendo. De un niño primero de eso desnudo en su cama. No puedo. No puedo. Me voy a detener. Yo primero de eso... Eh... Más o menos... Yo qué sé. Tendría 11 años. Eh... Y... Yo... Que coste que no me estaba masturbando, ¿eh? ¡Qué coste! ¡Qué coste! ¡Qué coste! Demasiado tarde, Gil. Demasiado tarde. ¡Qué coste! No, no para nada. ¡Qué coste! A mí me gustaba... Eh... Jugar con mis partes. No te... No... Me gustaba... Me gustaba... Explorando, explorando. Sí, pero... Explorando como... Sí, pero... Un cajote, Gil. La excusa en el juicio de Louis C.K., ¿no? A mí yo... Yo me gusta jugar con mis partes. No está... Ahora jugándome. Y lo consigue... Señoría. De uno a cinco jugadores. Vale. Bueno, entonces a mí, con mi bolsa escrotal, me gustaba hacer como formitas. Pero como algo artístico un poco, ¿no? Como algo un poco artístico. El que juega con el quimicefa, pero... Sí. Claro, claro. La vela de Winsu. Claro. Así. Arropar a la pollita, así un poquito. El cangurito. El cangurito. Sí. El gol de Messi, ¿no? Y quién falta en la historia? Pues... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mi madre. No hacía falta para nada. No pongo que invitarla. La puerta estaba abierta. Yo muy bien previsor. Y entonces pasa mi madre. Nos miramos. Claro. Y con las miradas yo le estaba diciendo, esto no es lo que me parece. Mi madre, no me lo puedo creer. Entonces, ese diálogo. El marionetizo está en la ciudad. Y nada. Te vamos a apuntar a God Talent, hijo. Te vamos a apuntar. Entonces ella fue a su habitación, fue a coger una cosa, la cogió rápido, vuelve a pasar. Nos miró, su cara aséptica, hierática. No me dijo absolutamente nada. ¿Qué cogió de la habitación? No, no, ni lo recuerdo. Bueno, entonces yo me quedé en mi cuarto, taladrándome la cabeza, pensando, taladrándome la cabeza, ¿eh? Ya, ya, ya. También, también. Pensando, esto no puede quedar así. No puede... No, no, no. ¡Me deñaré! No sé cómo, pero creo, en este punto de la anécdota, creo que debería quedar así. Perdona, Gil, ¿tú aquí te habías vestido ya? Sí. Ya te habías vestido y estabas un poco sientable. Entonces, bajo para abajo y yo le digo, porque habíamos dado en naturales hace unos días, lo que significaba la fimosis y todas esas cosas. Entonces a mí se me ocurrió decirle, mira, mamá, que tengo un problema, y le enseñé el carajo a mi madre diciéndole que creía que me tenían que operar de fimosis. Y acabamos en el urológo y yo operándome de fimosis. Pero, tío, ¿pero qué dices? Vaya huida pa'lante, tío. ¿Qué huida pa'lante más loca, tío? Tengo muchas preguntas. ¿Podemos hacer una pregunta a cada uno de los 160 que estamos aquí? Es que he resumido mucho, ¿no? Que a día ya sabes, la currícula era con el urológo y todo eso, ¿no? No sé, pero a ver... ¿Entonces tenías fimosis? Sí, 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 sí. Ah, sí, ¿eh? Vale, acertaste en el diagnóstico. Sí, 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 completamente. No era una fimosis aguda de mucho pellejo. No me pude hacer una cartera después, pero sí. Lo que era frenillo, había. Frenillo, había. Había frenillo. Y de ahí tengo mi riñonera, ¿no? Sí. También es verdad que desde el momento en que perdiste el prepucio, como que tu carrera de contorsionista, como se frenó, ¿no? Porque claro, el número de trucos que podías hacer se redujo muchísimo. Pero vamos a ver, tú es de... Es que me flipa, es de... Joder, qué vergüenza. Mi madre me ha visto con la chorra al aire. Voy a ir a mi madre a enseñarles la chorra. Sí. ¿Es lo mismo o qué te ha dado vergüenza? Hubiera hacia adelante. Hubiera hacia adelante, pero... Pero que vamos, que mi madre... Yo podía haber hecho allí... Yo podía haber venido un abogado, Jimmy Maguila, a defenderme, que mi madre sabía que me estaba masturbando. ¿Tú crees que tu madre... Yo no le quité el pensamiento a mi madre de que no me estaba masturbando. ¿Temps a operarte, ellas, y siga sabiendo lo que pasaba allí? También digo que nunca contrates a un abogado, para eso. Perdona, igual demasiadas preguntas, pero cuando tú le planteas a alguien, a tu madre, como creo que tengo fimosis, ¿cómo prosigue esa conversación? O sea, hay como... Ella hace como... No, 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 no. He visto el gesto que has hecho y yo... No hubo contacto físico en ningún momento. Todo fue desde la distancia, desde el amor, desde el cariño. Desde la distancia de seguridad. A ojo de pájaro. Se respetaron las medidas COVID allí, ¿eh? Había distancia. Joder. Bueno, pues que la enseñe y que se baje. Sí, yo creo que te importaría enseñarla a... No, 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 por favor. Llevas pantones cortos, la primera fila la está viendo ya desde un rato. Aplauso para los Reunas de Gil, muchas gracias. ¡Guau, tío! Hemos empezado fuerte, ¿eh? ¡Hostia! Brutal, tío. Hemos empezado fuerte, ¿eh? A veces pasa esto, que cuando sale alguien a explicar algo, hay como 10 segundos como de... Que es muy de programa de tardes, ¿no? De como preguntar cosas. Y ahora yo iba como a preguntar, bueno, ¿y vosotros estáis operados? ¿Qué pasa? Para esta transición hoy, quizás. Las transiciones no funcionan. ¡Carmen Rodríguez! ¿Carmen Rodríguez? Ha venido Carmen Rodríguez. Que se levante Carmen. Ahí está. Un aplauso para ella. Va a ser un aplauso largo. ¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! ¡Ay, partido! ¡Carmen! ¡Carmen Rodríguez! ¡Carmen! ¡Carmen! Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué mal, eh! ¿Cómo te va? No me toca la lotería, me toca venir. Bueno, pero esto también, en cierto modo, también es una lotería, también. Pero donde no ganas nada, solo te humillas. Dájate un pelín... Ahí. Ahí estás, muy bien. Y acércatelo si quieres. Carmen, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Cocinera. Cocinera, muy bien. ¿Trabajas de esto aquí, en Málaga? Sí. ¿En un restaurante tuyo? Sí, pero a lo mejor no me quieren relacionar. Ahora mismo... Ah, vale, perfecto. Con lo que vendrá a continuación, ¿no? Vale. ¿Tiene que ver tu ruina con la cocina? Bueno, tiene que ver la ruina con que me apunté a Masterchef. Bueno. Bueno, oye, oye. Carmen de Masterchef, bien, bien. Por fin una famosa en el escenario. Carmen de Masterchef, joder. Es verdad que para ser famoso por una operación de Fimosi, tiene que ser una operación muy guay. Ahí era de Gil, no, no vas a ser famoso por esto. ¿Qué edición era de Masterchef? Fue hace tres años. Así, bueno, no fui, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Esa es la cosa. Ah, vale, vale. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, la historia, básicamente, es... Me apunté a Masterchef. Mandé... No sé por qué lo hice, pero bueno, hay que probar cosas. Y mandé la solicitud. Hombre, yo imagino que lo hiciste porque eres cocinera, ¿no? O sea, a priori... Y, bueno, pero... Claro. Y, nada, yo estaba viviendo en Marsella en ese momento. Entonces vinieron... Yo había mandado la solicitud, me aceptaron y me dijeron, tienes que mandarnos un vídeo. Entonces yo me grabo un vídeo, tal, y lo dejo guardado en el móvil, todo genial. ¿Un vídeo de... De... ¿Cocinando? De presentándome y cocinando, etc. Y con cosas de estas como los de Gran Hermano de... Hola, soy Carmen. Soy muy amiga de mis amigos. Soy muy buena, pero cuando me enfado... ¿Los escribías tú? ¿Los escribías tú en tus vídeos? Son todos iguales. Yo de buenas soy muy buena, pero de malas... Todo el mundo entiendo, ¿no? No tolero la mentira. ¿Era este rollo o cocinando y ya está? Era cocinando y presentándote. Ah, vale. Un poco, sí. Cada uno como quisiera hacerlo, pero sí, esa era la idea. Y, bueno, entonces eso yo me grabo y... No sé, no me atreví a mandarlo al momento y decidí guardarlo. Total, eso yo estaba yendo en Marsella y vinieron mis primas a visitarme. Estuvieron ahí una semana, todo genial. Entonces yo estaba trabajando en ese momento de desayuno. Es decir, me levantaba a las cinco y media de la mañana. A las cinco, a las cinco y media entraba. Ya se fueron mis primas y cuando me quiero dar cuenta, digo, hostia, que es que han venido, no le he mandado el vídeo, lo tengo que mandar ya o si no, no me van a coger. Total, que a las cinco de la mañana pongo el portátil, enchufo el móvil y mando el vídeo. ¿Qué pasa? O sea, que cuando ya recibo las solicitudes no ha sido aceptada. ¿Tan rápido? Qué pena, qué pena. ¿Cómo era ese vídeo? Es que porque no he sido aceptada, si he hecho un vídeo espectacular. Y cuando me meto a ver el vídeo que había mandado, había mandado el vídeo de mi prima me había mandado secuestrando a mi perro. Cocina oriental este año no vamos a hacer, así que... Esta chica no tiene cabida aquí. Matiza un poco si quieres que tu prima secuestre a tu perro. Claro, yo cuando estaba trabajando, que estaba mi prima, me mandó un vídeo, mientras yo trabajaba, de ella tapada, he secuestrado a tu perro. Si quieres volver a tener a tu perro, tienes que pagarme, no sé qué. Y ese es el vídeo que alguien de Masterchef vio en ese momento. Que dirá, yo no conozco a este perro, pero bueno, pago, si hace falta, pago por él. Pero no sería muy guay que te hubieran cogido por ese vídeo y dices, ahora qué tengo que hacer durante el contigo, ¿no? En plan, pobre chica que le secuestran al perro y encima no entra en Masterchef, ¿verdad? Porque hubieran estado dudando hasta el último momento, como decir, lo del perro no ha pintado mal, ¿eh? Pero que él nos puede dar juego, ¿no? Que se ha estado flodo. Hostia. Evidentemente, era una broma, al perro lo recuperaste. Sí, claro, claro, todo era broma, pero cuando... No sé, sí, claro, mi familia, yo soy de barrio, igual me secuestran al perro y no lo vuelvo a ver. Y el año siguiente ya no volviste a probar. No volví, no volví, no. Fue un momento, un arrebato de, bueno, voy a probar en Masterchef, pero no. Vale, yo creo que igual no... Por favor, si quieres, que queremos ayudar y si quieres grabar ahora mismo un vídeo... ¿Un casting, un mini casting? Sí, por favor, claro, en 30 segundos imagínate que esto es el casting para Masterchef. Yo lo agradezco, pero de verdad creo que no. Y luego todo el mundo, Carmen, 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 Masterchef... Sí, sí, sí. Carmen, méndete lo mejor que puedas mirando a cámara y... Y luego Carmen, 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 Masterchef. No lo voy a hacer. Aunque sea, soy Carmen y yo y mi perro queremos ir. Gracias, ¿eh? Reaplicad lo que hiciste en el vídeo, no pasa nada. Nada, presentándome. Venga. ¿Esa? Sí. Hola, me llamo Carmen, tengo 29 años, soy de Badajoz, soy súper buena cocinera y vengo a ofreceros lo mejor. Lo mejor. Carmen, 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 Masterchef. 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 ¡Aplausos para la ruina de Carmen! ¡Aplausos para la ruina de Carmen! O sea, porque lo que ha dicho es de cómo no vas a coger a alguien que se llama Carmen, tiene 29 años y cocina súper bien. Y tiene fotos de... tiene vídeos de perros secuestrados en el móvil. No, no, yo... ¿Cómo vas a perderte un concursante así? ¿Cómo vas a perderte un concursante así? Venga, Iggy, ¿quién sacamos más? Sí, es de Abocajarro, Adrián Martín. ¡Adrián Martín! ¡Adrián Martín! ¡Ahí está, aplauso! ¡Adrián Martín! Mira que aparición, mira que caballo. ¡Vaya planta, Adrián! Bueno, 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 Adrián. Muy bien, Adrián. Tiene una plantaja. Con toda resta... Ahora no queremos desmenecer a Gil, que quiere decir que... Pero... Tienes muy buena planta, Adrián. Adrián, ¿qué tal? ¿Tienes pareja? Eh... no, no. Digo así, tranquilidad. Hemos venido de fin de semana, a ver qué pasa. Eh, bueno... ¿A qué te dedicas? Recursos humanos. ¿Recursos humanos? ¿En alguna empresa así grande que conozcamos? Bueno, aquí hay una de Sevilla y hago entrevistas. Aquí has dicho... De Sevilla, Andalucía. En Sevilla, aquí menos... Tenemos sede aquí también y trabajamos. Hay muy buen rollo, ¿no? Con Sevilla. Sí, sí, sí. Se ha helado las alas. Pero sede aquí, sede aquí. Vives aquí y... Pero te vas a trabajar a Sevilla. Sevilla en roba. Sevilla en roba. ¿Y has venido con colegas, con parejas? Sí, con un par de amigos. ¿Y tu ruina tiene que ver con recursos humanos? No, no, no. Mi ruina ocurrió hace ya unos 10 años o así. ¿10 años? Vale. Era mi primer año de carrera o segundo aproximadamente. Y bueno, era ese año en el que... Joder, se te abren círculos nuevos, intentas hacer como quedar guay y tal. Vamos, que follabas como un cabrón. No, no, no. Ahora se le dice abrir círculos nuevos. Estoy abriendo muchos círculos últimamente, ¿sí? Pero... Más de los que te imaginas. Como una metralleta. Estoy abriendo círculos como una metralleta. Pero, claro, el rollo es eso. Que a la vez, pues, eres pobre porque no trabajas, estás estudiando y si tu familia tiene dinero, pues... No me metas en este saco, eres pobre. Que no hay dos primeras clases una vez, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, claro, te apuntas a cualquier cosa en la que te puedan pagar hacia mil mierdas, ¿no? Desde catering a trabajar de extra en obras de teatro, lo que hicieses para... Bueno, trabajar. Sí, lo que se llama trabajar. Entonces, un colega un día me llama y me dice, oye, que resulta que... Bueno, estoy muy de aquí, ¿no? Que en Semana Santa hay una cofradía que se ha creado que es nueva y no tiene gente para salir. Entonces, pagan a la gente. ¿Pagan a la gente en las cofradías? No pagaba más. Soy súper ignorante. Yo también, claro. O sea, surge como el paso en la calle, así como por magia y luego la gente... Es que es muy guay, muy guay. Claro, yo también ahora, perdona, la paréntesis, la cofradía nueva, para mí es como algo de... Yo he venido muchos años a Malaga y he visto procesiones, el cautivo y tal. Caray, caray, oye, oye. Sí, sí, ¿no? Yo me he reaneado en un pueblo que ahora se llama Río Gordo, que está como... Bueno, es igual. Muy bien, muy bien. Hay gente que se ha agarrado el bolso cuando... Río Gordo. Pero yo no he pensado que habían cofradías nuevas. Para mi cabeza es como, esto es algo que lleva muchos años y es tradición, pero hay nuevas. Entonces es como, pero no hay un Cristo nuevo, ¿no? No, no. El Cristo nuevo. Bueno, yo siempre fui a Amazon de repente, que no se entra en el mercado. Porque era como si fuera el desfile del orgullo, ¿no? Totalmente. PayPal ha pagado una cofradía este año. No Amazon, pero sí hace falta alguien con dinero, alguien de Málaga con dinero. Y entonces Antonio Banderas ponía pasta y sacaba una imagen que ya existía, pero que no se procesionaba. Entonces compraba el trono y a partir de ese momento se empezaba. Y se puso él en el Cristo. Y era él. Era Melania y Grifo. Era él vestido de forro. Era Melania y Grifo. Era Melania y Grifo. Vestido de forro. Total, que entonces, claro, era algo como muy nuevo. Entonces no tiene todavía de votos. No pagaban a todo el mundo, pero si encima había cosas que tenías que sacar que pesaban y tal, que había unas mierdas que eran... Bueno, un Cristo hay que sacar. Bueno, aparte de eso, aparte de eso, yo salía adelante como con una cirial, creo que se llama, que es como una vela y tal, claro. Y eso pesa y tal. Entonces a esa gente le pagaban. Y era como, va, son 50 pavos. Coño, por 50 pavos... ¿Cuántas horas, perdón? Pues creo que eran unas 7 horas o así, que ya no compasaba, pero... Pero Antonio te lo paga en mano, Antonio Banderas. Tanto, 50 euros como estos. Una goma de espárragos con un fajo. ¡Paseame el Cristo! ¡Paseame el Cristo! ¡A mí! ¡Paseame el Cristo! Te los pone... Lo de dolor y gloria, niños. Claro. Te los ponen en la goma del pantalón mientras paseas al Cristo. Bueno, entonces tenía como la... Pues la duda, ¿no? De decir, coño, son 50 pavos, a costa de... Estoy empezando aquí como en la facultad de... Me puede ver todo el mundo saliendo vestido tal, con todo lo que hacía falta. Igual después de que si me ven, igual no abro más círculos. Claro. Pero los círculos. Para mí eran muy grandes los círculos. Después dije, coño, círculos, 50 pavos, allá que vamos. Además me dijeron, hace falta cinco más, tú te los buscas, ¿no? Era como los Vengadores, pero mal, ¿no? No, no, es exactamente como los Vengadores. Es prácticamente la misma trama. Creo que es igual, es igual, sí, sí. Los Vengadores de... Así que, de puta madre. Nada, llego allí, tenías que ir vestido con una forma, tal, te dan todos los trajes y todas las mierdas. Sale, llega Antonio Banderas, porque Antonio Banderas era el capaz de tal. Te dan, en plan, buena suerte, hermano, tal. Y yo, claro, claro. Yo, sí, pero en los 50 pavos. No, no, tal. Salimos, tal, de puta madre. Creo que solo me encontré a como a una o dos personas que podían reconocerme así. Así que, de puta madre, termine y guay. Me dan mis 50 pavos y pa' casa. Y yo, coño. Caray. Digo, no creo yo que el año que viene me vean esta. Decía, está muy bien, pero no. Claro, llega el año siguiente y efectivamente seguía siendo pobre, porque de una niña a otra. Y ya te buscaron ellos porque lo habías hecho muy bien. Bueno, bueno. De hecho, me llamaron de otras cofrabías como... Pero bueno. Sí, 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 sí. Tío, era una estrella. Oiga, no hay goleadores con el Sirio. Va de Capitán América por algún motivo. Es que yo pensaba, ¿cómo serán los cofrabes? Para que a mí me llamen una de todas las... Claro, claro, una joven estrella, claro. Como cofreadores, ¿no? Que van a ver... Ey, esto es bueno. Este apunta maneras, este apunta maneras. En el video se han fichado el Vengador. Le han echado. El Maldini de las cofradías, ¿no? Era como, bueno, este chaval es muy joven, pero aún tiene... Levanta muy bien. Tiene mucha proyección. Que, dale, eso, la primera fue guay. Y al final iba con cinco colegas, todos igual. Por 50 euros. Te dolían un poco las manos, pero te reía. Ahí te malvendiste, ¿eh? Porque si a ti te habían venido a buscar, ya habrías podido haber pedido... Tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Este año van a ser... En el escenario de Cristo. Te sueno de algo. Te sueno de algo y me voy a levantar palos. Sabes quién soy. Este año serán 55. Este año. Por menos de 55 no me muevo este año. Al final, por eso, teníamos anécdota. Antonio Banderas le dio un martillazo a un colega mío en la cabeza. ¿Qué? Cosas muy locas. Todo como... No, no, no. Esto está guay. Le dio un martillazo en la cabeza. Porque iba dando con el martillo. Entonces, una de las veces que hizo así... Pero, ¿le vas con el martillo a qué? Perdóname. No, no. Antonio Banderas le da la campana, que es lo que guía... Y una de las veces que hizo así, pues le dio a un colega mío en la cabeza. Y fue como... Pues vaya anécdota. Guay. Vaya ruina, ¿no? Ya la puedo traer. Sobre todo para el que recibe, claro. Bueno, total. Dije, de puta madre. El año siguiente esperaba que no, pero... Pero, claro, cuando me ofrecieron mis 50 euros, ya con cierta reputación, además, dije... Ya, claro, claro. No puedo enfraudar a esta gente. Si tú cuentas... Hablarlo con mi manager... Total, lo mismo. Vuelvo a hacer mi equipo de Vengadores. Allí que vamos, tal. Y, tío, de puta madre. Además, no me conocía apenas mucha gente. Lo que me pasa es que te sacan alguna foto en algún periódico y tal. De puta madre, no pasa nada. Total, llegué allí. Y en esa, pues, se me acerca un señor de unas 50 años o algo así. Ya sé quién es. Es un honor llevarme esto, ya sé quién es. Y me dice, perdón, ¿tú sales aquí? Ahora, en la cofradía, ¿no? Y yo, como, coño, estoy aquí vestido entero de negro, que tenías que ir a la puerta, ¿no? No, he venido aquí a mirar. ¿Qué cofradía es? Todo normal. Ah, no, no, yo voy así siempre. Y digo, sí, sí, sí. Y me dice, ya, es que me suena tu cara, te he reconocido. Y yo, sí, porque tú sales con el cirial delante de la Virgen, ¿verdad? Ay, hostia, caray. Y yo, bueno, el año pasado salís y dices, sí, sí. Y dices, es que te he pintado en un cuadro. A ver, yo lo he pensado cuando ha salido desde... Ojalá tener las pinturas a mano, ¿no? La planta. Ojalá fuese Gil, yo pensé en eso. Claro, a ver, a ver, a ver, a ver, Gil. Que me traigan un lienzo. Que no es por nada Gil, pero entre... O sea, yo pintaría un... Es igual, es que, caray, es como un marrón innecesario. Pero a ver. Porque íbamos vestidos, ¿eh? Que si no, no he pintado en él. ¿Has pintado en él? ¿Has pintado en él? ¿Has pintado en él? ¿Has pintado en él? Claro, entonces, bueno, muy loco, ¿no? Yo, ¿cómo que me he pintado? O sea, es como... Sí, sí, dice, porque yo, bueno, pues, soy tal, ahora... Bueno, soy un pintor, un artista, tal, y pinto cosas de Semana Santa. Lo que pasa es que en mi cuadro vas desnudo, ¿no? Y lo que aguanta... Bueno, y claro... También traes el cirio, créeme. Yo creo que el cirio también lo traes. Perdón, perdón. Total, que... Que... Bueno, pues nada, eso. Entonces, claro, yo dije... No sé cuánto se te ha de pintar, pero obviamente me ha reconocido, porque este tío ha estado en mi puta cara. Claro, ha pasado muchas horas pintado en mi puta cara. Y yo como muy loco, además, era como... Yo era como, pero tengo que actuar, ¿sabes? Que tengo que salir de la... Me dijo, toma mi tarjeta, y ahora hay una exposición, estoy poniendo, y ahí está tu cuadro. Ve a verlo, si quieres, tal. Ve a verte. Hostia, qué guay. Total, que eso lo conté a mis colegas, bueno, a los vengadores, podríamos decir. Salimos todos, bueno, dentro de la dinámica de tal, terminamos, Antonio Banderas nos felicita por el buen trabajo, de puta madre, y llego a avisar a mis colegas, de hecho, los que están aquí hoy. Vamos a ir. Bueno, se lo contréis. Hombre, ¿cómo no? Claro, vamos a la exposición. Fuimos a verlo, un poco raro, porque, claro, de repente llega a una exposición de Semana Santa, y yo iba buscándome, ¿sabes? Como nadie va, salvo Cristo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que no me han pintado? ¿Cómo que no me han pintado? Perdona, ¿me has visto? No ha ido la Mona Lisa a verse, claro. La Mona Lisa a verse. Lo siguiente que ocurre, creo que también será la primera vez, es cuadro de Semana Santa, en el próximo de Semana Santa, y a mí así, delante, haciéndome una foto, señalando como... ¿La hiciste? La hice, efectivamente había un cuadro, en el que se ve la Virgen como muy al fondo, y a mí como muy en primer plano. Vaya. Fíjate que ya me imaginaba que iba a ser así. La gente, la chica que trabajaba allí, se acercó, porque me estaba haciendo una foto, señalando un poco raro, y le dije, es que soy yo. Claro. Enténdelo, ¿no? Y ya así me dijo, el final de aquí acaba mi ruino, me dijo, ostras, pues ¿sabes qué? Ahora mismo tenemos la exposición, y tan solo se ha vendido un cuadro. No, no, no. No, 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 no. Qué guay. Han comprado este cuadro, y lo ha comprado Antonio Vandero. ¡Brutal, tío! Es mejor. ¡Guau, guau! Así que nada. Echadme ruino. Si esto no me abre puto círculo, yo ya no sé qué coño hacer, tío. ¡Dios! Pero porque salía él en pequeño. ¡Aplausos para la ruina de Adrián! Gracias, Adrián. ¡Brutal, brutal, brutal! Increíble, tío. Málaga, tío, sois la hostia, ¿eh? Me estoy pasando bomba con vosotros, tío. ¡Hostia puta! Tío, imagínate, imagínate esta ruina contada por Antonio Vandero. Adrián, haz un ok o no, es seguro que Antonio Vandero has pagó más por un cuadro que por ti. Claro, seguramente, claro. Y pagó más por un cuadro. Guau, tío, si tienes una foto, pásanosla y la pondremos en el video. Sí, la pondremos en el video. Bueno, más gente, va, venga, va, va. Alguien más quiere salir de un cuadro, porque claro, ahora ya me parecerán una gran... Están altas las apuestas. ¡Fuera! ¡Sandra Royan! ¡Sandra Royan! ¡Ahí está! ¡Venga, muy cerca! ¡Sandra, ¿qué tal? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Sandra? Pues aquí. Ah, pues... No, no, ha mentido. No está, no hay más preguntas. ¿Otra cosa no puedes decir de Sandra? ¿Pero que está aquí? Es que está aquí. Es que soy un poco minucarida. ¿Un poco? Vengo en silla de rueda. ¿Sabes? ¡Guau! Hostia, hostia, ¿y cómo has podido subir hasta aquí? ¿Me has sacado a mí en serio? Hostia, perdón. Venga, también te me has apuntado tú. Sabéis que me iba a pasar, pero que ahora me sale mal de... No creo. Digo, no creo que me saquen. Pues sí. Pues mira, aquí estás. ¿Necesitas algo? No, no, no. No os he visto tan incómodos en la vida, tío. Creo que me voy a sentar a ver esta ruina. A ver cuánto tarda alguien en enfadarse. Desde el aspirador y los periquitos que no lo pasaba tan mal. Madre mía, tío. Sandra, ¿a qué te dedicas? Eh, bueno, soy minucarida. Vamos a ver, Sandra. Vamos a ver. Eh, pero vamos a ver. Sandra, Sandra. Qué calor, ¿eh? Hace calor en Málaga. Hace calor, ¿eh? En Málaga hace calor en esta fecha. Me está dando mucha empatía, pero en la tercera te bajas, ¿eh? No te entiendes la historia. Hostia, puta, tío. Tienes a mis amigos agucharados. Pobrecito. A ver, grabamos un podcast que se llama... Grabamos un podcast que se llama La isla de los realities. La isla de los realities. Hostia, vale. Sí. La verdad es que es muy divertido. Criticamos todos los realities de la tele. Vale. De minusválido a minusválido. Sí. Hostia en familia. Qué bonito. Podéis decir lo que queráis, claro. Bueno, y mi otra afición en maquillaje y me llamo es arrobasita pinturitas. Vale, vale. Son las cosas que hago. No me has preguntado, pues... Venga, no, no. Sí, sí. Perfecto. Vale. Perfecto. ¿Y tu ruina va sobre sobre realities o sobre maquillaje? No tiene nada que ver con... O sea, ¿sabes que podrías haber rajado de Carmen, ¿no? Era Carmen que había... Sí, sí, sí. Carmen, ¿te has librado una buena? Porque aquí estabas andando. Estaba esperando para rajar de ti, ¿eh? Yo he entrevistado a alguna chica que era de Masterchef. ¿Que has entrevistado Ha estado dentro de Masterchef. ¿Quién? María, María de la primera edición. Es que no he visto... Voy de creciendo. María de Masterchef. No sé cuál era tu plan. Sí, es que me dijeran... Era un reality y yo he coincidido. Muy bien. Pues cuéntanos tu ruina, a ver. A ver, os voy a contar un poco. Esto fue antes de mi... Bueno, mis historias de silla, ¿vale? Lo has dicho dos veces, ¿eh? Ya me ha dicho eso. Bueno, pues... Yo... Conducir, conducir se me da muy mal, ¿vale? Y nunca me ha gustado conducir. Yo conducía... Aguantad, muchachos, aguantadad. Podría ser una trafa. Debajo de esas hojas podría haber un tic dando vueltas, chico. Ya se acaba la temporada. Ya se acaba la temporada. Penúltimo show. Penúltimo show. De la temporada. Sandra, creo que ha adelgazado cuatro kilos. Vale, bueno. Yo conducía porque mi marido no tenía el carnet. Entonces... Era como... Joder, alguien tiene que llevar el coche. Lo llevo yo. Claro. El que tiene el carnet a priori. Luego se lo sacó empezó a cogerlo él y hubo un día por casualidad que llevaba una chancla de estas cool gigantes que no le caben para conducir ni de coña y era como nena, lleva tú el coche hoy. Y yo hacía que no cogía el coche. Digo, bueno va, lo cojo. Total, que me meto en el coche empiezo a conducir que yo hacía la tira que no cogía el coche y bueno, pues en un crucecito vino un coche a toda polla. A toda polla. Sí. Me gusta esta expresión, no la conocía, a toda polla. Yo miré, yo miré de hecho a ver si venía alguien, no venía nadie y había un stop. O sea que empecé a arrancar el coche y de repente hace el coche bimba y se estampa contra el... ¿Dónde estaba mi marido sentado? Hostia. ¿Con el coche? Sí. Se estampa pero bien, pero guay. Pero bien estampado, ¿eh? A toda polla se estampa. Y yo en el coche en plan... No puede ser, a ver. Miro para... O sea, mi visión era cámara lenta, miro para allá y veo el coche reventado, el que venía, pero reventado todo entero para adentro. La chica que estaba dentro del coche apoyada en el volante así. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a ver. Humo por todas partes y dije, esto explota. Me quito el cinturón, abro la puerta y me tiro del coche en marcha. Pero no es broma, es que me tiré. O sea, hice la croqueta, me tiré rodando. Porque el coche, claro, el coche siguiente es como hasta luego, adiós. No, no, no. Es que como me sentía culpable porque estaba mi marido al lado, pero el miedo no me dejaba mirarlo porque digo, si lo miro, seguro que tiene algo y me va a dar un infarto y no voy a poder tirarme. Total. Y con el dita que llevo. Yo dije, ¡vene, salta! Y me tiré. Saltaste sin mirar y tal. De hecho, es que yo mi conciencia la dejé tranquila porque le grité que saltara. Ya, sí, sí. Ya está. Ya está. Era como si no salta ya. ¿Qué más se necesita, no? Ya tranquila. Eh, sálvate. Te estoy avisando. Yo te lo he dicho, que te salvaras. Yo siempre aviso, yo siempre, yo me hago varias anécdotas así en plan, yo me salvo a ti que te den, lo siento. Muy bien. Tengo un instinto de supervivencia muy heavy. ¿El marido está bien? ¿Estás bien? Sí, está bien. ¿Es este marido? Sí, es este marido. Perdón. Por la día de repente no es ni este el marido, el marido está bien. El marido está de puta madre porque y el pobre. Era el anterior el que pringó, el marido actual, cojonudo. Y el anterior, el pobre, o sea, ¿Cómo paró el coche? De hecho, él, él estaba estrozado porque tenía todo esto morado, fatal, saltado en todos los airbags, un follón, Y mi marido coge y para el coche tranquilamente, echa el freno de mano, se baja del coche. Se fue un piti. Y mi marido va, estaba súper tranquilo, como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Y yo estaba que no quería ir a... Yo estaba estrozada porque me había arañado todo el cuerpo rodando por la carretera, obvio. Sí. Oye, ha sido raro que no. Sí, sí. Pero, joder, es que en mi cabeza era como, ¿cómo no va a explotar el coche? O sea, ¿cuántas películas habré visto? Claro. En las que el puto coche explota, ¿vale? Pero claro, el conocimiento estaba basado en tu Fast to Furious, ¿no? Sí. Es como, no. O sea, el coche explota, sí, o sí. Me tiengo, me toco. Pero lo dices como un poco con cierta decepción, ¿no? Sí, joder. Fue como... ¿Ya que no ha explotado? No, de la puta. Estoy grabando aquí un story y no ha explotado. He hecho la croqueta para nada. He hecho la croqueta para nada. Es correcto, fue como, estoy estrozadísima. Yo llego a saber que no ha explotado y freno tranquilamente. Bueno, claro, 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 claro. Y no ha explotado todos bien, la chica... Bien, bien. Bien, ¿eh? La chica estaba, se quedaba un poco en shock como yo. Yo estaba en shock de otra manera. Ya, ya. Y estaba en shock, calladita y tranquila. Y yo estaba como era loca por ahí rodando. Pero no hay... No hay fallecidos. No hay... No hay... No hay fallecidos. No entiendo por qué hace tanta risa. No, no. No, no. Vale, vale. Era la pregunta subyacente. Me encantaría, ¿no? Como el jefe de la Guardia Civil, ¿no? Como, en ese accidente hay fallecidos. ¡No! Yo como en rueda de prensa, como súper incómodo. El choker, el choker, ¿no? Estas ruinas como un pasaje del terror, como que vamos... doblando cada recodo de la anécdota. Hay muchas trampas. Tengo que volver a escucharme los programas, pero la pregunta, ¿y esa sí murió? No se ha hecho habitualmente. Es la primera vez, es la primera vez que la he hecho y espero que la última, la verdad. aplausos para la ruina de Sandra. Gracias, Sandra. ¿Nos da tiempo una más? ¿Nos da tiempo una más, no? ¿Una más? Venga, vamos con la última, va, venga, va. La última es Gloria Vera. Gloria Vera, Gloria Vera. ¡Gloria! Ahí está. ¡Gloria! ¡Gloria! ensayado mucho. No. ¿A qué te dedicas, Gloria? Soy a su líder administrativa. Bueno, pero entras cada día a currar de... ¡Ey! ¡Ey! ¿Has hecho? No, no, de verdad. Mira, incluso ahora tienes el bracito así como de... ¿Cómo me pongo? Muy bien, muy bien, muy bien. Si está bien, no, no. Es como que estás muy suelta para... A ver, a ver. Estábamos yendo bien, ¿eh? Estábamos acabando el show, ya. A ver. Que vuelva la minuva, ya, por favor. Que Tomás no sabe relacionarse con... Con nadie, ¿eh? Con nadie. Tomás quiere la igualdad porque está incómodo con todo el mundo a la vez, siempre. Está bueno, en el sentido de que... Perdónalo, Gloria, perdónalo. Hay gente, yo el primero, que a veces te pones nervioso y te he visto tranquilísima. Igual la palabra suelta no es... Es igual. Gloria. Es una selección de palabras bastante... ¿Cuándo pasó tu ruina, Gloria? Eh... Mi ruina pasó hace un... Bueno, en 2011. Vale, vale. Yo tenía 17 años. Buen año de ruinas. Buen año de ruinas. Sí. Mejor. Era una época... O sea, yo era adolescente, más o menos. Yo con 14, 15 años me desarrollé como... De un año para otro... De repente, me miré al espejo y dije... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Podría ser una trampa también, muchachos. Me ha extraído la ruina difícil, ¿eh? Mira a los ojos, mira a los ojos, mira a los ojos. Mira a los ojos. ¿Qué ha pasado aquí? Ups. Ups. Ya. Yo era... Vamos a ver, yo estaba contenta. Yo me veía y decía... Oye, qué guay. Qué bien. A tope. ¿No? Me siento atractiva, me siento guay, pero... El problema. Tú te sientes atractiva contigo misma. Pero cuando sales a la calle... Eso es otra cosa. Cuando te vienen señores de unos 60 añitos, estás cerca, te tienes que decir cosas... Eso ya no es tan cómodo. Eso no está guay, ¿sabes? Son todos. Los de 57 todavía. Pero esos cerdos de 60 años. Hay que pararlo. ¿Hay alguien que tenga 60 años que aplauda? Menos mal. No era un buen momento para aplaudir, también, es verdad. No era un buen momento para aplaudir. La calle mirando tetas, como hacen todos. A ver... Los señores de 60 años te habían incomodado. Sí. Me incomodaron un montón. Y yo el problema que tenía... Yo adolescente decía... Ah, es un problema que hay que cortar de raíz. Entonces hago así. Y me lo quito. Ya está. No hay problema. Ya está. Solucionado. Entonces cogí y busqué sitios donde hacían estos procedimientos. Yo... ¿Qué reducción de pecho? Reducción de pecho. No cortar así. No cortar así. No cortar así. Claro. Con el hecho de cortar el pan. Como en el esto también. Me lo corta finito a lonchas, ¿no? Como en la máquina. No, no, no. Que gore, ¿no? Por favor. Sao. De repente, sao. Si le aplaudáis, no va a ir a mejor esto, ¿eh? Bueno, yo he encontrado un sitio. El problema. Yo, en el momento en el que me quería hacer el procedimiento, yo tenía 17 años. Entonces necesitaba un tutor legal. El tutor que yo escogí dije, papá, vente para acá. Le tengo que decir una cosa. Es el mejor tutor legal que pueda decir. Siendo tu tutor legal. Se sentiría halagado de que recurrieras a él como tutor legal. Se sentiría muy mal que se lo hubieras pedido al señor de 60 años que te ha hecho ir aquí. Acompáñeme usted a la clínica. Mira, si me acompañas, te las llevas. Entonces, el tutor legal, ¿qué hace? Como lo autoriza, digamos. No porque si eres menor, no puedes hacerlo sin la autorización, digamos. Como los piercing. Claro. Ah, como los piercing, tampoco puedes. No puedes hacerte un piercing si eres menor. A ver, depende de dónde. Claro. Bueno, ok. Creo que nos hemos salido a un área de servicio. Sí, sí. Yo pensaba que era como espacio seguro y de repente no. De repente tampoco. Bueno, va. Sí, 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 sí. Ay, Dios. Vale. Vale, vas con tu padre. Mi padre en plan... Tu padre, ok, ¿no? Lo entendió bien. O sea, bien. Mi padre a tope con eso. Mi padre me dijo... Al principio estaba como que... Bueno, en fin. Vale. Vale, ok. Pero, ¿a quién hay flus? ¿A quién hay flus? ¿A quién no hay cash flow? Vamos a ver. La monetaria. El procedimiento son unos 5.500 pavos. ¡Wow! Yo no tengo eso en mi carterita. Lo siento, cariño. Tienes que buscártelo por tu cuenta. ¿Qué hice? Pues conseguí la beca 6.000, que es una beca... ¿Qué es la beca 6.000? La beca 6.000... Bueno, yo estudiaba en aquella época de bachiller. Entonces, saqué muy buenas notas. Estudié una braveridad. Y me saqué la beca. Eso me dieron 6.000 pavos. Dije, 6.000 pavos. Vete para acá. Ya está. Ya sé para lo que son. 6.000 pavos para afuera. Venga. En principio esta beca es para que sigas estudiando. No, no. Suele ser para quitar tecitas. No, no, una pregunta. Que va, que va. Yo lo invertí en mis tetas. Vale. En Star Wars. Se ha acabado de estudiar. Ahora ya tengo lo que quería. Pues eso, llegó el día de la intervención. Vale. Yo fui con mi padre. Mi padre vino conmigo. De momento cuadra. Esta parte de la ruina ya es como un verso de Lope de Vega. Como una copla ahora, ¿no? Yo fui con mi padre. Mi padre vino conmigo. Uf, es que es difícil. Además, así como canta ahora un poco. Mira, ya estamos en esto juntos. Vamos hasta el final. Venga, Gloria. Venga, sí. Pues tu padre me acompañó a operarte los pechos. Sí. Solo nos va a ser incómodo, Gloria. Después de tres horas de intervención, cogieron, yo me desperté y yo estoy sin la bata. Yo estoy en braga. Totalmente desnuda, solo con las bragas. Entonces no es totalmente. Perdón. Así en la camilla tumba. Yo, para los de la radio, estoy imitando a una muñeca hinchable. Para los de la radio, para los de la radio, no ha hecho eso. Porque hay que mentir. A la gente del Spotify, para los de la radio, acaba de entrar Antonio Banderas, es una paja. Claro, tío. Le ha pillado a su madre y le ha dicho que es suimosis. Mira, yo me vi eso, me estaba explicando el cirujano y yo estaba, mira, yo tenía más drogas encima. Yo no recuerdo haber tenido más drogas encima en mi vida y he vivido en Ásterdam. O sea, eso era increíble. Eso era increíble. Yo estaba así como súper desorientada y me dice el cirujano, sí, porque aquí te hemos hecho no sé qué, una reconstrucción de no sé qué. ¿Ponemos sexy? ¿Ponemos sexy? ¿Ponemos sexy? Sí. ¿Qué hemos cogido para aquí? Qué rematito. ¡Uy, mira lo que hemos quitado! Es muy terrible. Esto literalmente era un mapa del tesoro. Yo veía cruces por todos lados, yo veía aquí rayas discontinuas, yo no me enteraba de nada. Bueno, pues ya está. Era como Sandra cuando se tiró del coche. Ella, Sandra, luinas discontinuas, no entendía nada. Yo voy a saltar, yo voy a saltar. Pero te habían dibujado cosas. Te habían pintado. Te habían pintado. Con un section 4. Sí. La señora enfermera me viene y me dice, claro, yo drogadísima, a mí, yo escuché. Y yo le dije, ¿sí? Sí. A mí como si me hubiera preguntado, Gloria, ¿eres terraplanista? Yo le habría dicho, ¿sí? Porque sí. Claro. Porque sí, porque... Es que yo no me enteraba de nada. Pocos segundos después me enteré de que lo que me había preguntado esta señora era, Gloria, ¿quieres que entre tu padre a verte? ¿Y efectivamente entró tu padre? Entró mi padre y yo pegué tal salto que se me saltaron dos puntos. Gritos de dolor, ¿eh? En la sala, ¿eh? Sí, sí, sí. Horrible. Entiendo de... A ver... A ver, bueno, no sé, no sé. A ver, Tomás, Tomás, ya nadie espera nada de ti. O sea, que con total libertad. No te coigo. Es que te digo una cosa... Por otro lado, es normal que entre tu padre a verte... Después de haberte... Bueno, bueno, pero... La cosa es que es verdad que era que te lo... No era el momento, quizás. Bueno, no sé. ¿Cómo reaccionó tu padre cuando te vio saltar? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó tu padre cuando te vio saltar? Ay, yo no me acuerdo. Yo sé que salté, yo estaba así, digo, no puede estar pasándome esto. Y yo creo que cogí un trauma. Es que podría considerarse perfectamente una categoría de porn hub. De verdad. Padres que van a ver a sus hijas recién operadas. Muy turbio. Es muy turbio. Pero... Entonces me sentí como súper incómoda y... El peor regalo de notas que he oído en mi vida, tía. Sejó a un wispy. Sejó a un wispy. ¡Aplauso para la ruina de Gloria! ¡Gracias, Gloria! Me recuerda de... Esto de... A mí me... No, ya hemos acabado. Sí, sí, no nos detuvimos. Esto que decía, a mí me operaron de la pierna. Algún accidente que tuve y me pusieron ciego a morfina. Y entonces cuando me desperté de la operación, recuerdo de preguntar al doctor, ¿qué tal ha ido? Y el doctor, ha ido muy bien, ¿no? Vamos a... Hemos puesto... Ha ido de puta madre. No sé. Pasó un rato, llegó a la habitación y estaba mi madre ya. Y al rato le digo, hostia, me he despertado de la operación súper lúcido. He hablado con el doctor, tal, me ha dicho que bien, tal, no sé qué. La anestesia no me... Y mi madre me dice, eso es lo que te crees tú. Una hora antes de esto, ha salido el doctor para decirme que todo había ido bien y añadido que te tenían atado a la camilla porque me habían sondado y yo estaba gritando, ¡Quitadme esto de la polla! Y era como... Estaba intentando arrancar y me habían atado las manos a la camilla. ¡Quitadme esto de la polla! Y en mi cabeza era... Se ha despertado como un gentleman, ¿no? Señor doctor, ¿cómo ha ido? Muy bien, muy bien. Pues un té... En mi cabeza todo era... Mira que... ¡El caballero! ¡Qué lucidez me he despertado y para nada! Vamos a repasar las ruinas que nos han contado hoy. Hemos empezado con Gil, que nos ha contado también. Tenía... Era anécdota de hospital, ¿eh? Estaba haciendo sombras chinescas con su escroto y terminó en una intervención de fibrosis. También tiene que ver con quitarte un poco de tu cuerpo. De mi ser, de mi ser, de mi ser. De tu ser. Carmen no entró en Masterchef porque envió un vídeo de su perro secuestrado. Adrián con el cuadro de Antonio Banderas. Hemos tenido a Sandra saltando de un coche en marcha. Y a Gloria con su padre visitándola después de una reducción de pecho. Yo creo que es uno de los mejores shows que hemos hecho, de verdad. Málaga, increíble. Nuestras ruinas son increíbles. Me lo he pasado bomba, tío. De verdad, brutal. Ha sido mala, ¿eh? Brutal. Ha sido increíble, ¿eh? Ha ido... O sea... Es que a cada cual más loca que la anterior. De puta madre, tío. Brutal. Muchas gracias. No me gustaría ser... Solo una se puede llevar. No me gustaría ser Igui, que es quien tiene que decir la ganadora. Y entonces el marrón va para ti. Gil, Carmen, Adrián, Sandra y Gloria. ¿Se lleva el premio? A ver. A ver, es que por buena historia... Mira, yo reconozco que la de Adrián de Antonio Banderas es la mejor historia, pero no es del todo una ruina. Casi me parece como... O sea, no hay una parte triste. Ruina era lo que le pagaban. Habría que ver el cuadro también, ¿eh? Que igual le han pintado como con un ojo caído, o sea, una polla en la cara. Lo que habrá visto ese cuadro en casa de Antonio Banderas no me gustaría verlo yo. Eso también te digo, ¿eh? Ese cuadro... Ay, que se ha manchado. Ay, que se ha manchado. Llama Ambrosio, que lo limpie. Para mí no tiene comparación con que... Y esto no me olvidaré en toda la vida... Que Gil se cortó la polla prácticamente por no reconocer una paja. ¡Aplausos para Gil, por favor! ¡Vuelve al escenario! ¡Aplausos para Gil! Gil, por the win, tenemos un regalo para ti... ¡Aplausos! 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 Tenemos un regalo para ti que hemos comprado esta tarde aquí en Málaga, que es... Mira, esto es precioso. ¿Qué es? Dos metros de hule. De hule precioso. Gil. Todo lo que te quitaron de tu ser, ahora lo tienes. Ahora lo tienes. ¡Aplausos para Gil! Gracias, Gil. ¡Aplausos para Igui Rubí, nuestro invitado hoy! Esta es La Ruina Málaga. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Málaga. Málaga.